El Real Madrid es campeón de la Champions League. El equipo de Ancelotti se impone 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Carvajal y Vinicius Juniors. Ambas anotaciones cayeron en el segundo tiempo, un gran cabezazo de Carvajal para poner el 1-0. Asistencia, por cierto, de Toni Kroos, que jugó su último partido con el Madrid. Y posteriormente viene esta jugada, pase de Madsen al medio, le queda a Bellingham y este se la da a Vinicius para que defina. Literal, pudo haber hecho cualquier cosa porque esto dejó muy mal parado al Dortmund. Y Vinicius, pues sabemos, no iba a desaprovechar. Y vaya que lo celebró efusivamente, superó a Messi como el futbolista más joven en marcar en dos finales de Champions. Y a ver, pasando a lo que fue el partido, no era lo que esperaba. Creo que el Dortmund tuvo sus oportunidades, en el primer tiempo fueron mejores. Pero fallaron ocasiones claras y esta idea de Jemi fue la que más les pesó. No esperaba tanto del Dortmund en la final, pero sí me acaban decepcionando por los errores que cometen. Que de hecho Madsen fue el que se encargó de eso. Pierde la marca en el gol de Carvajal y es el que le pasa el balón a Bellingham para que este del pase para Vinicius y el segundo gol. Partido muy bueno de todos los del Madrid. A mí lo único que no me gustó fue Rodrigo. Y estos tipos ya pueden presumir de tener 6 Champions en su palmariz. Simplemente Real Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, hay cosas muy serias en este Real Madrid. Lo que está haciendo Vinicius en la Champions es simplemente increíble. Y es que actualmente no hay ningún futbolista tan determinante en esta competencia como él. Hoy marca el gol, pero incluso antes de eso estaba siendo el más desequilibrante. Ya lo dije, el partido de Rodrigo es lamentable y el de Bellingham no me gustó hasta que da esa asistencia. Bueno, al menos en ataque, porque la verdad es que el inglés tuvo un sacrificio defensivo importante. Pero el equipo sigue siendo de Vinicius. Es el futbolista más determinante de todo el Madrid. Y de este señor, ¿qué vamos a decir? Uno de los 4 jugadores que han llegado a 6 campeonatos de Champions League. Que bueno, también le debemos sumar a Paco Gento que la ganó siendo Copa de Europa. Pero hoy Carvajal volvió a mostrar claramente que es un emblema de este equipo. Y sí, tal vez para muchos es el mejor lateral derecho del mundo. Yo no lo diría con tanta seguridad, pero es que en el momento grande este tipo se hace enorme. En otros temas, como ya se había comentado, sabemos que este fue el último partido de Toni Kroos con el Real Madrid. Salió de cambio el minuto 85 por Luka Modric y se fue evasionado. Y ojito con sus posibilidades para ganar el Balón de Oro, porque junto a Vinicius me parece un candidato bastante serio. Pero bueno, el Madrid es campeón. Llegó la décimo quinta. Ustedes díganme qué opinan sobre esto.